La verdad que para nosotros recibirla a ella es un gran, gran, gran placer. La vamos a mostrar ya. Está como todos los jueves y ustedes también en su pantalla seguramente deben esperar. La Lidia Mabel Rojas Castillejo, hermana terciaria de San Francisco. Bueno, ¿hoy qué vamos a hablar? Lidia, contame un poquito. Yo les quería contar de que hace siete siglos, setecientos siglos que estamos en medio de la guerra. Con la única en Palestina, Siria, el Líbano. Entonces nosotros estamos ahí dentro de la guerra sin temor a nada. La única arma que tenemos nosotros es la oración. Es la única arma. Entonces ahí en medio de la guerra hemos creado escuelas en estos siete siglos. Hemos creado institutos de enseñanza primaria, secundaria, de arte, de baile, para entretenerlos por la gran tristeza que tiene toda la gente de ese lugar. Ya que están amenazados en forma continua por la guerra. Aparte de la guerra, ellos están también viendo cómo llegan cientos de niños mutilados que han quedado sin madre, sin padre. Después gente de que también moribundos, otros que hay que enterrarlo. Pero nosotros estamos ahí, los franciscanos, porque el pobrecillo de Asís nos manda que estemos en medio de ese lugar para sembrar alegría, paz, para ayudar, para compartir, para hacer, tenemos un servicio. Y ellos siempre con tristeza, nunca tienen alegría. Nosotros les damos alegría. Y porque somos misioneros de la alegría, de la paz, del amor, del entendimiento. Bueno, entonces queremos estar con ellos. Y a propósito de la alegría, quiero que todos los televivelentes de Canal América cierren un poquito los ojos y piensen en todas las rosas, que mañana es Día de las Rosas. Y también de los Ramones y Ramona. Entonces siempre, ellas están alegres. Pensando en el pobrecillo de Asís, o sea, en San Francisco, él amaba las flores, las aves y le gustaba la libertad. En otra oportunidad, si no hablo, esta terciaria puede hablar otro, podemos hablar de la libertad, que tienen la libertad las aves que hablan. Es interesantísimo ver cómo las aves vuelan y que tienen los mismos trabajos que nosotros. Entonces, a todas las rosas y a los Ramones, este canal, les mando un beso, mucha felicidad y mucha alegría. ¡Felicidades! Bien, mañana es el Día de Santa Rosa y el 31 Día de San Ramón, patrono de las embarazadas también.